Es un día muy especial, muy merecido. Después de 29 años, un reconocimiento de esta característica, creo que es algo que la familia lo merecía y que a nosotros los amigos nos honra también poder participar. Yo tuve la suerte, como comenté recién, de que compartí la escuela primaria y la secundaria con él, fueron muchos años. Y la verdad que me gustó muchísimo y me emocionó de la manera en que representaron y graficaron lo que fue Fabián a lo largo de toda su vida. Íntegro, un gran compañero, una persona muy querible, muy entera. Con Fabián Imaginate hicimos toda la secundaria juntos. Viajamos todos los domingos durante 5 años en el colectivo de Don Panicelli, que nos llevaba al liceo todos los domingos y volvíamos los viernes. Y la verdad que es un tipo fantástico. Siguió su vocación, que era la carrera militar, como varios de nosotros también la seguimos. Y bueno, cumplió con su deber. A él le gustaba todo lo que era la parte de montaña, era apasionado por eso. Y bueno, murió en su deber y en su derecho. Por eso nosotros le queremos agradecer realmente al ejército este reconocimiento, que es un reconocimiento, el máximo reconocimiento que tiene el ejército y que después de 29 años se ha podido lograr acá en su ciudad natal. Y nosotros, gracias a Dios, poder acompañarlos junto a su familia, que hemos vivido grandes momentos durante nuestra secundaria. Y él me ha visitado varias veces en Chañar también. Teníamos una gran amistad. La verdad que un gran tipo. Gracias. Gracias.